La historia de un rebelde En el Parque Nacional de Yellowstone Un lobo como ningún otro aparece en escena Un espíritu libre que aplica sus propias reglas Durante el curso de su vida Hará cambiar el destino de vida de la manada más representativa de Yellowstone Y proporcionará una nueva visión de la mente del lobo En una altiplanicia azotada por el viento Un joven lobo lucha por la supervivencia Es Lobo Negro Un solitario de dos años de edad Que recientemente se separó de su manada Ningún lobo quiere estar solo Es muy difícil sobrevivir sin aliados Pero Lobo Negro está dispuesto a correr el riesgo por un mejor estatus Un territorio mejor Y la oportunidad de reproducirse El deseo de estar con los de su propia especie Le impulsa hacia adelante Hasta que se encuentra ante un valle nuevo Dirigido por una poderosa manada Su presencia le incita a acercarse Pero es un terreno peligroso Aquí el conflicto es un modo de vida El alto rango Y el derecho a la reproducción A menudo se consiguen por la fuerza Muchos mueren jóvenes Pero este no es un lobo ordinario En lugar de la fuerza y la agresividad Su arma es la astucia Y tiene sus propias recetas para triunfar Y tiene sus propias recetas Y tiene sus propias recetas